Si quieres ser feliz Cada día más y más Vive la vida del amor Vive para amar Aunque la vida es corta Mucha emoción puede cobrar Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Tú y yo podemos disfrutar Libres como las aves al volar Como niños bajo el sol riendo Y este gozo compartiendo Aunque la vida es corta Mucha emoción puede cobrar Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Cuando das amor real En palabra y en acción Hallarás felicidad Pues te amarán de corazón Aunque la vida es corta Mucha emoción puede cobrar Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Cuando amas da todo tu ser Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Cuando amas da todo tu ser Vive para amar Cuando a mi plato lo puse Vive para amar